Y miren lo que pidió la Maris. Ya la Maris ya tiró la toalla. Ya pidió pan tostado. Enseñales Maris, enseñales porque no miento. Pan tostado con mermelada. Sandwich de mermelada. Y un omelette. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Desde el hotel Staywell de Nueva Delhi. Estamos aquí para presentar esto. En el restaurante y el hotel está atendida. Y bueno, como son pasionitos, aquí no hay que ser. Esa es la carta. Ya pedimos, no, pero para traer la comida. Y miren lo que pidió la Maris. Ya la Maris ya tiró la toalla. Ya pidió pan tostado. Enseñales Maris, enseñales porque no miento. Pan tostado con mermelada. Sandwich de mermelada. Y un omelette. Ella ya tiró la toalla. Y un juguito. Y yo lo que pedí yo, sí pedí un desayuno típico de India. Esto que se llama Patek. Ahorita les digo cómo se llama eso. Eso se llama... Stuf Paranta. Eso se llama así. Ese es el que pedí yo. Stuf Paranta. Pickle Tea. Y por Baha'i. Ay, no sé qué sea. Y la Maris pidió la American Breakfast. Pan tostado y omelette. Y adicional... Bueno, esto incluye café. Nos va a entrar el café O.T. Yo pedí café. Maris también pidió café. Pero yo adicional pedí un banana lassi. Así se llamaba. Dije, ah, banana lassi. Y acabo de tener una regresión dudísima. Esto sabe a lo que me daban de desayunar cuando me iba a la primaria la jefa. Sabe eso. Es licuado. Vi licuado de plátano. Mmm, pero estuvo rico. Está rico. Y pues sí. Sí estuvo en la regresión. Eso estuvo padre. Pues déjenme decirles que sí está rico, eh. Sí está muy bueno. Tiene como sus verduritas adentro. Tiene un ligero saborcito así picosón. Este es como... Una especie de entre yogur crema. Y este ya es el cafecito. Ya lo trajeron. Cabe mencionar que este desayuno, así como lo ven, cuesta 100 rupias. Más o menos 25 o 30 pesitos. Con todo el café, la cremita esta, y estas cosas que ya les di el nombre. La verdad es que sí, sí está bueno. Vale la pena. Por 100 rupias está muy bien. Y aparte pedí el banana lassi. El banana lassi costó 40 rupias más. Sí, es un rupias más. Ok. Yes. Gracias. Gracias.